Sea la hora que sea, me saque y pelea por ser contestados La te paquete, que la dea, que lloro, que no da ni lo que pago Atrás de un paquete de ti, que sacamos el trigo, que le levantamos Sea la hora que sea, sea la hora que sea, sea la hora que sea Hay que terminar la tarea, pero no quiero haber la tarea Hacer un grupo de la tarea, terminar la tarea Que la dea, que la dea, que la dea, que le levantamos Sea la hora que sea, sea la hora que sea Sea la hora que sea, sea la hora que sea Hacer un grupo de la tarea, pero no quiero haber la tarea Hacer un grupo de la tarea